¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Bien, también, oye, pues acá festejando a una plataforma que a ustedes les ayuda muchísimo y pues ustedes se divierten mucho también con ella. No, pues una plataforma que también nos cambió la vida junto con otras también, pero Instagram siempre nos ha apoyado muchísimo, entonces aquí feliz, feliz haciendo unas cositas esta noche. Oye, Dani, también en la presentación de maquillaje que uno nos platicaba de nuevos proyectos, de un podcast, ¿cómo vas? Va muy bien, de hecho ahorita Series Cromáticos ya está estrenando la segunda temporada, ahorita estamos con Trio de Tres, con Ricardo Peralta y Jair Sánchez también, estamos ahí haciendo, vienen algunas cositas ahí de streaming de nuevo, gracias a Dios, entonces muy emocionado. ¿Y cómo llega? ¿Cómo se juntan? ¿Lo platicaron? ¿Los juntaron? Ya éramos amigos, o sea, no lo creamos para hacerlo los en vivos, simplemente fue como que ya éramos amigos y pues nos juntamos nomás a echar desmadre para que la gente lo viera. ¿Y cómo ha sido trabajar con ellos? Cuéntanos. Ay, es que somos súper amigos, o sea, es divertido, no es trabajo en realidad, ¿sabes? No es trabajo. Sí, pero qué padre, ¿no? Que así como todos decimos que nos paguen por divertirnos o hacer lo que más nos gusta, está padrísimo. ¿Qué digo? Que de Trio de Tres no hemos ganado ni un peso tampoco. Todos nos lo desmonetizan en YouTube porque pues está el contenido de repente medio intenso, pero no es el caso, la verdad es que lo hacemos por diversión y porque somos muy buenos amigos. Oye, Dani, ¿y en lo individual podrás seguir creando contenido, perdón, a lo mejor un podcast tú solo o no? Pues en el podcast hoy yo soy, o sea, el que tengo yo, seres cromáticos, eso es solo yo. Ya acabamos de estrenar temporada con Juan Pazurita, estuvo Daniel Lujano, estuvo Juanda de Colombia y vienen grandes personalidades también. Y yo soy el host, nada más yo. ¿Conocación de contenido continuabas en la misma línea de la comedia, de los...? Es la base, ¿sabes? Se tiene que seguir manteniendo mientras tú haces como diferentes caminos, pero esa siempre sí tiene que ser la base porque de ahí están todos los seguidores y es lo que esperan al día a día, ¿sabes? Está empezando a llover. Oye, y finalmente pues estamos a días de festejar el Día del Niño, ¿cómo es el niño interno de Daniel? Pues ya está más cuidadito. Por un momento estuvo medio descuidado, pero creo que ya está más tranquilito, ya sabe que todo está bien. Felicitar a todo ese público de niños que te siguen también y te quieren mucho. Un feliz día del niño a todos, diviértanse, disfrutan mucho su día y un abrazote a todos. Gracias a todos, hasta luego, bye. ¿Cómo? A todos los niños, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Bien, también oye, pues acá festejando a una plataforma que a ustedes les ayuda muchísimo y pues ustedes se divierten mucho también con ella. No, pues una plataforma que también nos cambió la vida junto con otras también, pero Instagram siempre nos ha apoyado muchísimo, entonces aquí feliz, feliz haciendo unas cositas esta noche. Oye, Dani, también en la presentación de Maquillaje de Q1 nos platicabas de nuevos proyectos, de un podcast, ¿cómo vas? Va muy bien, de hecho ahorita Ceres Cromáticos ya está estrenando la segunda temporada. Ahorita estamos con Trio de 3, con Ricardo Peralta y Jair Sánchez también estamos ahí haciendo. Vienen algunas cositas ahí de streaming de nuevo, gracias a Dios, entonces muy emocionado. ¿Y cómo llega? ¿Cómo se juntan? ¿Lo platicaron? ¿Los juntaron? Ya éramos amigos, o sea, no lo creamos para hacerlo los en vivo, simplemente fue como que ya éramos amigos y pues nos juntamos nomás a echar desmadre para que la gente lo viera. ¿Y cómo has ido a trabajar con ellos? Cuéntanos. Ay, es que somos súper amigos, es divertido, no es trabajo en realidad, ¿sabes? No es trabajo. Qué padre, ¿no? Que así como todos decimos que nos paguen por divertirnos o hacer lo que nomás nos gusta, está padrísimo. ¿Qué digo? Que de Trio de 3 no hemos ganado ni un peso tampoco, todo nos lo desmonetizan en YouTube porque pues está el contenido de repente medio intenso, pero no es el caso, la verdad es que lo hacemos por diversión y porque somos muy buenos amigos. Oye, Dalí, ¿y en lo individual podrás, seguirás creando contenido, perdón, a lo mejor un podcast tú solo o no? Pues en el podcast yo soy, o sea, el que tengo yo, seres cromáticos, eso es solo yo. Ya acabamos de estrenar temporada con Juan Pazurita, estuvo Daniel Lujano, ahorita estuvo Juanda de Colombia y vienen grandes personalidades también. Y yo soy el host, nada más yo. ¿Conocación de contenido continuabas en la misma línea de la comedia, de los...? Es la base, ¿sabes? Se tiene que seguir manteniendo mientras tú haces como diferentes caminos, pero esa siempre sí tiene que ser la base porque de ahí están todos los seguidores y es lo que esperan al día a día, ¿sabes? Está empezando a llover. Oye, y finalmente pues estamos a días de festejar el Día del Niño. ¿Cómo es el niño interno de Daniel? Pues ya está más cuidadito. Por un momento estuvo medio descuidado, pero creo que ya está más tranquilito, ya sabe que todo está bien. Felicitar a todo ese público de niños que te siguen también y te quieren mucho. Un feliz Día del Niño a todos, diviértanse y disfrutan mucho su día. Un abrazote a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. ¿Cómo? A todos los niños.